Todo Comienza Muy Bien Siempre Digo Por Supuesto Y Nunca Si Todo Es Felicidad Hasta Que Me Presentas Como Amigo Y Yo Me Cayo Mejor Aunque Quisiera Gritar Que No Que Los Amigos No Se Besan En La Boca Los Amigos No Se Extrañan Todo El Día El Perú Los Amigos No Se Llaman A Las Dos De La Mañana Los Amigos No Se Deberían Dormir En La Misma Cama Que Los Amigos No Se Conocen Todo El Cuevo Por Eso Hablaré Inventa Otra Palabra No Te Cree Amigo No Por Favor Amigo No Por Favor Porque Los Amigos No Se Hacen El Amor Y Luego Dime Esta Es La Última Vez Que Nos Veremos Yo No Merezco Ser De Nadie Su Juguete Y Su Pasatiempo Pero Algo Pasa Cuando Vuelves A Llamar Y Salimos De Nuevo Y Salimos De Nuevo Todo Es Tan Perfecto Hasta Ese Momento En Que Me Vuelves A Presentar Que Los Amigos No Se Besan En La Boca Los Amigos No Se Extrañan Todo El Día Los Amigos No Se Llaman A Las Dos De La Mañana Los Amigos No Se Deberían Dormir En La Misma Cama Que Los Amigos No Se Conocen Todo El Cuevo Por Eso Anda De Inventa Otra Palabra Por Eso Anda De Inventa Otra Palabra No Te Cree Amigo No Por Favor Amigo No Por Favor Amigo No Por Favor Porque Los Amigos No Se Hacen El Amor 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 No Se Hacen El Amor